Y no es fácil olvidar de un amor que funcionó Pero de un día pa' otro siento que nuestro amor se marchó Y te fuiste sin pensarlo y ahora me encuentro solo El tiempo está pasando, el mundo dando vueltas y sigo pensando en ti Buscándote a ti, eres la nena que controla pero el destino mata Mamita que pasó, que esto no falló, tuve un sueño que esto nuevamente vivió Y me levantó y me di cuenta que todo lo nuestro ya se acabó Si yo te di todo amor, cariño y compasión, porque lo resuelves todo con una traición Me acuerdo dándote muchos besitos en el balcón, no sé si estás dispuesta tú a revivirle este amor Sabes que estoy pa' ti, aunque no estés aquí Quiero vivir mis últimos días junto a ti Y no es fácil olvidar de un amor que funcionó Pero de un día pa' otro siento que nuestro amor se marchó Y no es fácil olvidar de un amor que funcionó Pero de un día pa' otro siento que nuestro amor se marchó Y me mata el lento Siento fuego por dentro Por otra no va sentido Que es lo que por ti siento Por eso eres la nena que yo quiero Y no es fácil olvidarte Quisiera vivir ese momento para volver tocarte Dímelo más Si un día regresará o me encuentro solo en mi cuarto esperando tu amor Y te fuiste sin pensarlo y ahora me encuentro solo El tiempo está pasando el mundo dando vueltas y sigo pensando en ti Buscándote a ti Eres la nena que controla pero el destino mata Baby y así papi Ey, ella no está dando clases Tabo, ella es mi récord La compañía papi Soy mi casi Lo mata tú Tío Fue lo Orlando Vamos a seguir matando Jonah Díselo Él es mi récord Para, 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 para